Mira que vueltas a la vida Ayer jugaba a las canicas Y ahora tengo una cuarenta para proteger mi vida Siempre he sido desmadroso Me gusta mucho el de madre Y seguido me amanezco en los antros y los bares Junto a quesos de María Fumando con la pandilla Con los ojos colorados me la paso todo el día Todo lo que tengo a mí nadie me lo ha dado Empecé por las calles y así me fui levantando Yo soy el F1, H es mi clave Soy este porro, el morrido de la H F1 es mi clave Puro premium music viejo Pura clica de la H Me gusta la vida reza Y un santito para rezar Siempre cargo mi cuarenta de nadie me debo crear Camaradas en las venas Camaradas en las venas Carnalitos para las malas Sé muy bien que me acompaña donde quiera que de andar Salud por los ojos colorados se les extraña que andaremos Sigo arriesgando el pellejo trabajando no hay pa' más Todo lo que tengo a mí nadie me lo ha dado Todo lo que tengo a mí nadie me lo ha dado Empecé por las calles y así me fui levantando Yo soy el F1, H es mi clave Soy este porro, el morrido de la H F1 es mi clave F1 es mi clave F1 es mi clave